Agradecemos la participación de todos los presentes, en particular a las delegaciones del exterior que nos están acompañando. Históricamente este sindicato ha sido un sindicato de varones, todos saben, Aegu tiene más de 70 años, la incorporación de las compañeras mujeres a los bancos ha sido muy lenta y sobre todo, en los últimos 15 años hemos sido protagonistas activas de este sindicato y hoy por hoy somos más de la mitad de este sindicato. Por lo tanto, de alguna manera nuestra comisión se fue transformando, de la misma manera que se fue transformando el mundo del trabajo. En ese sentido, nosotros creemos que la comisión tiene que ser una puerta más de ingreso al sindicato donde las compañeras y compañeros se sientan cómodos, donde entiendan que es un compromiso el ser miembro de un sindicato, pero que a su vez sientan la posibilidad de entrar por un lugar en el cual tienen responsabilidades, tienen obligaciones, tienen derechos y tienen derechos a reclamar sus derechos. En ese entendido, nosotros creemos, como comisión, que es todo un aprendizaje que estamos haciendo hombres y mujeres, compañeros de base, compañeros de las representativas, compañeros de los consejos, en el cual entender que los derechos de las mujeres, los derechos de los varones, son uno solo, porque son derechos humanos. Por más guardería que podamos lograr los sindicatos, por más beneficios que tengamos, si no logramos equiparar la conciencia de lo que es la responsabilidad familiar, compañeros, no estamos avanzando. Creo que entender que con la ley el tema que produce el avance es un error. Nosotros somos instituciones, el sindicato es una institución, y es bastante más difícil cambiar los paradigmas en los que nos movemos que aprobar una ley. Aprobar una ley que yo celebro y que agradezco mucho a los señores parlamentarios que la votaron, pero también debo reconocer que es votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por hombres. Fue una decisión hermosa para mí como experiencia la integración de los nuevos sectores en el sindicato. Hermosa, justamente por lo desafiante, porque fue encontrarnos con un panorama completamente diferente al que estábamos acostumbrados a conocer, los bancarios que trabajaban en aquella época de una menos dieta a 7 y 20, y que disponían ya de un marco de regulatorio, de sus convenios y demás, y salían a la intemperie a trabajar con trabajadoras que no tenían ni siquiera resuelto dónde dejar sus hijos para poder ir a trabajar. Las discriminaciones que son profundamente estructurales son el sexismo, que es la discriminación del género, y la étnico-racial de todo tipo y fundamentalmente aquí en Latinoamérica por afrodescencias. ¿Y por qué decimos eso? Porque mejor que la mano de obra esclava para generar riqueza, en un tema globalizado y legalizado, no hubo. Indigente, tenemos este número preciosito de 0.6 de la población en general. Sin embargo, las mujeres afro son el 1.4 y los hombres afro son el 1.2. Lo mismo pasa con la pobreza, que tenemos un 13% en general, un 28% para las mujeres afro y un 27% para las mujeres afro. No existe democracia con gente excluida, no la existe. Y miren que yo he luchado por todas estas leyes y las compañeras y los compañeros saben, en primera línea. Pero nadie recuerda esta ley, que quizá el artículo más importante que tiene, el que yo considero más importante, es el primer artículo que reconoce que en este país ha existido el sexismo. Muchas gracias. Bueno, un gay, una lesbiana y una mujer, y hablar una mujer afro, y si empezamos a cruzar, ah, tiene que andar presentando a cinco minutos que son maravillosos y divinos. Pero maravillosos y divinos. Porque en el primer momento que alguien contesta mal, se equivoca o algo, aparece, ¿no? Es el puto, es el negro, es la negra, es la torta y es la histérica que no está atendida. ¿No? Entonces, esa cosa nos tiene que mostrar como sociales que tenemos un problemita, de que no lo estamos viendo. Y voy a tratar de terminar, porque da como para más, y no voy a seguir entrando en varias áreas donde hay que trabajar, pero hay que trabajar en la educación y con los trabajadores de la educación, hay que trabajar con todos los sindicatos organizados. Los sindicatos tienen una oportunidad tremenda de ingresar como sindicatos y que aprendan estos temas. Pero tremenda, enorme. Y las organizaciones y la sociedad civil tenemos mucho que aprender de la historia del movimiento sindical. Sobre todo el tema de generar unidad. Y no atomización. Y capaz que nos ayudan en ese proceso. Porque tienen esa tradición y la pueden sacar. Y creo que, a mí me encantaría tener hoy algo parecido a lo que es la central de trabajadores, vinculada a una coordinadora real sobre la lucha contra la discriminación. Y a veces es imposible, porque parece que mi discriminación es más importante que la de la delicia, pero no es, no es así. El horizonte que creo que son maravillosos para Uruguay, si realmente nos comprometemos, si realmente lo asumimos, y si tenemos los huevos y los aborios en cagar. Sobre el tema de género, sobre el tema de igualdad de oportunidades y el movimiento sindical, hemos tenido una lucha hacia afuera, pero también hay que reconocer que hacia adentro. Entonces, que pasemos de comisión de mujeres a luego departamento de género y equidad, y luego a secretaría de género y equidad, y diversidad es un avance. Ahora, los avances también son un desafío. Y vemos en la negociación colectiva un gran avance. Y creo que, entre todos y todas, aquellas cosas que se han conquistado, porque nos han llevado décadas, nos han llevado luchas, nos han llevado movilizaciones, porque nada los trabajadores y trabajadoras nos han regalado, también empezar a apoderarse del tema de género y el tema de la diversidad, no hace trabajadores y trabajadoras mucho más dignas y mucho más justos. Gracias. Gracias.